Buenas noches amiga, qué bonito lo que me dices, qué gusto estar contigo aquí, si yo ya no tengo palabras para ti. Yo estoy feliz, me hace tan feliz cantar contigo y todo lo bonito que te está pasando y toda la luz que tienes, que desprendes y te mereces, que el sol tiene que estar de cara siempre, a tu lado. Toma ya, ya está, ya está, mi amiga la poeta, las cosas que me dice. Amiga, si esto es de primero de palbulito. Bueno, vamos a cantar charcos de luz. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos allá, gracias. Caigo sobre charcos de luz, puentes que recorre sin mí, falla mi sentido, Como tú, tú, sigues dentro de mí. Quizás te vuelva a encontrar, tal vez te acabes aquí. Quiero volver a encontrar, tal vez no puedo fingir, que ya no existe este amor, que le he ganado a tu pie, que tus palabras se hicieron aire, y tu recuerdo después. Que no te guardo rencor, puedo fingirlo también. Y que hasta entiendo que ahora sea ella la que te calme la sé. Duele, duele lo que nunca pasó, sueños que la vida dejó por cumplir. Vuelven, vuelven, vuelven a saltarme las dudas, tú, si has hecho de mí. Quizás no vuelvas jamás, tal vez yo ya no estoy aquí. Y si me quieres buscar, ya no me encuentres así. Que ya no existe este amor, que ya no existe este amor, que le he ganado a tu pie. Que tus palabras se hicieron aire, que tus palabras se hicieron aire, y tu recuerdo después. Que no te guardo rencor, puedo fingirlo también. Que ya no existe este amor, que ya no existe este amor, que le he ganado a tu pie. Que ya no existe este amor, que ya no existe este amor, y tu recuerdo después. Que no te guardo rencor, puedo fingirlo también. Y que hasta entiendo que ahora sea ella, la que te calme la sé. No sé qué decirte, amiga mía. Porque son tantos momentos que compartimos, que estás en mi vida, no solo en el escenario, sino en mi vida personal. Y una vez más, una noche más especial, tú estás aquí conmigo y te quiero dar las gracias de corazón. Porque tengo muchísima suerte de tener a una de las autoras, poetas más grandes de este país, pero a una amiga de corazón y de verdad. Gracias, por favor. Por eso una noche más. ¿Qué dices? Para mí, mira, yo tengo la gran suerte de que el tiempo me ha regalado compartir contigo trocitos de vida, como bien has dicho al principio. Te adoro, a ti, a tu familia. Yo la he declarado la portadora oficial de Whitney Houston de Volvernos a la Tierra. Imaginaros lo que es la voz de España, que está cantando mejor que nunca, encima embarazada. Y estoy, como amiga tuya, orgullosísima de la gran persona que eres, que descubro cada día, que sigo descubriendo. Y después de la luz que tiene tu carrera, tu perseverancia, tu amor por la música y por todo lo que haces. Absolutamente todo. Vamos, de verdad. ¡Ay! Muchas gracias, amiga mía. Bueno, mira, pues hablando de la Whitney. De la Whitney. Pero todavía no tiene nombre, al final le pongo Whitney, ¿verdad? Yo creo que se debería llamar Pilar, ¿no? Te voy a compartir contigo, quiero que la escuches, es una canción que va dedicada a este sentimiento que tenemos cuando estamos embarazadas. Que además he tenido la suerte de componer, que tú sabes que yo a mí componer, me cuesta, pero... Deberías componer más. Ha sido muy especial poder escribir esto y compartirlo con ese sentimiento de todas las mujeres que sienten esto, todas las que lo han sentido y todas las que están por sentirlo. Todas las mujeres que habitan en ti. Todas las mujeres que habitan en mí. No, pero claro. Claro que sí. Pues al fondo a la izquierda. Deberías de componer más, si te lo digo, ¿verdad? De verdad, esa sensibilidad tiene que salir siempre. Que me compongas tú. Te quiero, gracias, amiga. Y yo te quiero, corazón. Disfrútalo, tu noche. ¡Aplausos! 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 De verdad, me he tenido que concentrar mucho para no hacerlo, ¿eh? Para no llorar. Porque aquí está todo lo que te importa. Pues sí, la verdad es que sí. Que en esta canción, pues imagínate lo que hay, ¿no? Hasta mi estrella, hasta mi niña y mi otra niña. La que está por venir. Es muy especial, muy especial. Nosotros esperamos que esta noche haya sido, bueno, hemos escuchado a Rafael, haya sido una de esas grandes noches en tu carrera. La sumamos. ¿La sumamos a las grandes noches de tu carrera? La sumamos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Pastora, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, de verdad. Gracias por regalarnos tu voz. Para mí ha sido un auténtico placer tenerte tan cerquita, ver cómo brillas. Y gracias también a Pilar Sánchez por abrirnos su corazón. Así que vamos con ese final de fiesta. Claro que sí. Vamos con ese final de fiesta. Claro que sí. Pastora Soler, gracias. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, Elena me ha vuelto a dejar sin palabras, pero como empecé esta noche, lo mío es mejor, mejor que hablar, es cantar. He cantado muchísimas cosas esta noche, he sentido muchísimas cosas que espero que que hayan traspasado, que lo hayan traspasado a vuestras casas, que lo hayáis sentido con todos nosotros. Quiero dar las gracias de corazón a Televisión Española por invitarme a compartir esta noche con todos. Gracias a mis músicos maravillosos, a todos los técnicos, a todo el equipo maravilloso que ha hecho posible que todo haya salido así de bien, que hayamos sentido cosas bonitas y me voy a despedir con una canción que para mí es también esencial en mi repertorio, siempre desde el máximo respeto y admiración, pero a una de las figuras que más ha influido en una generación, pero particularmente en mí como artista, la que más de la grandísima Rosy Jurado, que no daría yo por empezar de nuevo. Además así, que no daría yo por empezar de nuevo esta noche que ha sido mágica y maravillosa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.